Hola y bienvenidos a Cien de Cine, esta es la toma 2.89, semana en la que Drew Barrymore y Adam Sandler vuelven a estar juntos y revueltos. Tenemos muchos nombres conocidos como Isabel Cochet, con mi otro yo, Laurent Cantet, que estrena Firefox. También tenemos a Jean Couchac, con El encargo, Marion Cotillard, El sueño de Ellis. Y para los pequeños tenemos a Campanilla, Hada y Piratas. Me llamo Jim. Yo Loren. He pedido langostinos búfalo con la salsa, parte. ¡Joder! ¡Cómo pica! Vale, me llamas en 10 minutos y le digo que es una emergencia. Hola. ¿Una avalancha? ¿En el jardín? Voy para casa. Es una emergencia. ¡Ay! Hago lo que puedo. ¿Con lo de dar la basura? Y yo creo que... Eres lo peor. Tengo dos hombres maravillosos en mi vida, Brendan y Tyler. ¡Sí, t-shirt on fire! Alucena, África, ¿son la arena safaris? Mis hijos matarían por unas vacaciones como estas. Paso de quedar más. Prefiero dedicar ese tiempo y dinero a mis hijas. Llegan las vacas. ¿No vas a chocar? ¡Bum! ¡Hola a todos! ¡Cómo mola! ¿Pero qué? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es esto? ¿Una pesadilla? ¡Mira! 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 ¿Hay alguien aquí? Alguien me estaba persiguiendo There's a little motel in the middle of nowhere Wait for me You're gonna have to have some playdates For the locals to pull this off No one's gonna know who the hell you are You're on your own down there You know something, I don't like surprises I mean, don't get me wrong, I appreciate the unexpected But I don't like surprises Do you understand the distinction I'm making here? Your name please She's my sister Is something wrong? She has to be deported No, we never go back You speak English? Yes Can you help me? Please You're a very lucky lady Do you have a place to stay? Do you know somewhere? Yeah, I know a place I can get her off the island Whether she's cured or not I know people It'll be difficult and costly, but it can be done I need to work I can take you to my place of business God, you're beautiful She's your sister She said Elle is Turner She's your sister Escapar, que se ha resistido con todas sus fuerzas. Piensa en tu pasado. ¿Quién podría querer hacer algo así? Te hice un gran favor al permitirte dejarnos. Ahora quiero que me lo devuelvas no haciendo nada. Entierra tu dolor. Haz lo que tengas que hacer, lo que haga falta. Es solo que no quiero que vuelvas a caer en tus viejos hábitos. Estoy fuera de circulación y lo sabes. Sí, te conozco. ¿Por qué van a por ti? ¿Qué has hecho? Ningún hijo debería pagar por los pecados de sus padres. Margaret, ¿por qué me miras como estoy desgustada o algo? Quizás tú estás. Es up to you now to decide how guys are going to treat you. ¿Qué haces de tu problema, you filthy pervert? March 16, 1955. A true blood sisterhood came to be born. Foxfire. A true outlaw gang. I'm sick of this town. Possession of a concealed weapon. All of you, fuck off. Disorderly conduct. Driving without a license. I sentence you to five months at Red Bank Correctional Institute for Girls. I sentence you to five months at Red Bank Correctional Institute for Girls. Ha robado el polvo de hada azul. Sin él no podemos volar. Debemos recuperarlo. ¿Piratos? A lo mejor son piratos simpáticos. Venga ya. ¡Brindados por el capitán! ¡Hola! Ahora entiendo lo del pelo. Este polvo pertenece a la hondonaza de las hadas. ¿Qué ha hecho? Ha intercambiado nuestros dones. Eres una tintineadora. Parece que yo soy un haza de los animales. ¡Adiós! Tenemos que recuperar el polvo azul. ¡Vamos! El poder del polvo de hada es nuestro. ¡Vamos a volar! ¡No puedo creer lo que ve mi ojo! Llegamos al final de la toma y lo hacemos con El hombre más buscado. Se trata de la película que protagoniza Philip Seymour Hoffman, In Memoria, y adaptando la novela de Jean Le Carré. Tiene previsto su estreno para el 12 de septiembre. Esperaremos entonces a verla y de momento nos quedamos con su tráiler. Nosotros nos vemos en la próxima toma. El servicio de inteligencia alemán necesita que se haga un trabajo que la ley alemana no le permite hacer. Nuestra unidad se creó para localizar fuentes. No somos policías. Somos espías. Nuestras fuentes no vienen a nosotros. Hola, Anabel. Me alegro de verte. Nosotros damos con ellas. Y en cuanto las hacemos nuestras, las redirigimos hacia objetivos mayores. Se necesita un pececillo para pescar una barracuda y una barracuda para pescar un tiburón. Se mueven. ¡No puede hacer esto! ¡Soy abogada! ¿Abogada? Una trabajadora social para terroristas. Ha cruzado la línea y ahora está de su lado. Tengo miedo. Yo no soy su espía. No puedo seguir haciendo esto. Eres mis oídos. Eres mis ojos. Te necesito. Tenemos un trabajo que hacer y usted me va a ayudar a hacerlo. Marta Sullivan, embajada de los Estados Unidos en Berlín. El doctor Abdullah mueve dinero a través de organizaciones benéficas musulmanas y cada vez que lo hace parte de él desaparece. Mueve el dinero a través de una compañía naviera. Tiene muchos amigos en Berlín. Vigila tus espaldas. Es un hombre tolerante comprometido con el oeste. Pero todo buen hombre tiene un resquicio de maldad. No cree. Y en el caso de Abdullah, ese resquicio podría matarle. Tenemos tres horas para detener a Abdullah y hacernos con él. ¿Hola? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? Si ese chaval detona una bomba, será su responsabilidad. No haré esto por usted. La mayoría no tenemos elección. Yo le entrego a Isa. Isa le entrega a Abdullah. ¿Y luego qué? Tal vez podría definirnos cuál sería el objetivo a largo plazo. Hacer del mundo un lugar más seguro. Hacer del mundo un lugar más seguro. CC por Antarctica Films Argentina